Bienvenidos a Dettabyte Cuidado Digital. Soy Tunica Onikami, productora, asistente de Dara & Society. De mi emoción estar aquí y que estén con nosotros. Dara & Society es un instituto de investigación independiente que es... ...data and automation. We produce original research and regularly convene multidisciplinary thinkers to challenge the power and purpose of technology in society. We acknowledge that data and society began in New York City, an island node in a large network of hills, rivers, and mountains in the Atlantic Northeast, known as the Lenape Hoking, the ancestral land of the Lenape people. Today, we are connected online via a different infrastructure, a vast array of servers, humans, and computer devices spread across the planet. In the United States, much of this system sits on stolen land, acquired under the extractive logic of white settler expansion. As an organization, we recognize this history and uplifts the sovereignty of indigenous people, data, and territory. We commit to the ongoing dismantling of all settler colonial practices and their material implications on our digital worlds. Now, a first for data and society, this data byte will be held in Spanish. To access the English interpretation of the conversation, click the globe if using a computer or the three dots if using a phone, and then select English. This will enable you to hear the simultaneous English interpretation of the conversation. We are very fortunate to have Claudia Alves and Valeria Lara as interpreters for the event. Now, I'm very excited to introduce Livia Garofalo, a cultural and medical anthropologist and a researcher on the health and data team at Data and Society, who will introduce today's speakers and moderate the conversation. Thank you, Tunika. Gracias, Tunika. I'm going to switch to Spanish now. Buenas tardes y benvenidos, benvenidas, benvenides a este evento. Muchas gracias por participar. Yo me encuentro ahora en Buenos Aires, y es muy emocionante para mí estar acá, volviendo a la Argentina, ahora que se legalizó el aborto. Y bueno, tengo el honor y el placer de tener con nosotros dos invitadas muy especiales, Rebeca Ramos y Eugenia Ferrario. Eugenia Ferrario, acompañante de abortos, activa desde hace ocho años en el Socorro Rosa de Cochea, que es una grupa que hace parte de Socorres a CENRED, feministas y transfeministas que abortamos, o CENRED. Fue parte de la articulación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Argentina, y forma parte de la Comisión de Comunicación de CENRED. Rebeca Ramos Duarte es abogada feminista por la Escuela Libre de Derecho y maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, y comenzó a trabajar en CENRED en enero de 2012, donde de 2015 a febrero de 2020 coordinó el área de incidencia en política pública. Muchas gracias, bienvenida Eugenia y Rebeca, muchísimas gracias también a Rigo y Tunica, y a Claudia y Valeria. Nos encontramos en muchos lugares del mundo, México, Estados Unidos, Argentina, Perú. Bueno, antes de empezar y pasar la palabra a Eugenia y Rebeca, quería contextualizar un poco cuál es el propósito y el espíritu de esta conversación. Como sabemos todos, nos encontramos en un momento intenso e interesante en la batalla por los derechos reproductivos. México y México, esperemos, está en camino a nivel federal. Mientras tanto, en lugares como los Estados Unidos, el derecho a abortar recién se limitó. En Italia, mi país, también hay un debate sobre también limitar los derechos a abortar. Entonces, el propósito de esta conversación es animar, compartir experiencias y pensar cómo seguimos adelante a nivel global en ampliar y defender el derecho al aborto. Cómo se reclama este derecho en red y en la calle. Y cuáles son las herramientas que nos pueden ayudar. Y tenemos Eugenia y Rebeca que pueden hablar y compartir sobre esto. Vamos a reflexionar sobre varios temas. Primero, la importancia del lenguaje y de los símbolos, como por ejemplo el panuelo verde, el color verde. Acá vieron en la primera slide, digamos, esta papaya cibernética, que es una creación gráfica mía. Pero bueno, el significado de la papaya es que los Estados Unidos recién, en algunas escuelas de medicina, no se puede, digamos, enseñar a abortar. Entonces, hay estudiantes que están usando la papaya como modelo del útero. Entonces, eso como símbolo, digamos, de cuidado digital en general. Los símbolos. Vamos a hablar de cuidado digital y activismo digital. Cómo se puede cuidar y acompañar digitalmente. Y por último, porque es necesario este intercambio y este diálogo internacional cuando hablamos de aborto. El apoyo mutuo, la solidaridad y el acompañamiento son fundamentales porque también la oposición, digamos, el avance de la derecha a nivel mundial, es muy fuerte, tienen mucho poder. Entonces, necesitamos apuntarnos para tener una perspectiva que sea global y para avanzar. Bueno, con eso termino porque queremos empezar la discusión, digamos. Bueno, no sé si, Rebeca, puedes explicarnos un poco qué es GIRE. Empezamos por esto. Y después damos la palabra a Eugenia para hablar de esto con este acervento. Muy bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, primero que nada, GIRE es una organización mexicana que este año cumplió 30 años de trabajo por el ejercicio de los derechos reproductivos. Nacimos con... ...a difundir información basada en evidencia científica, en argumentos legales, precisamente hacia la despenalización del aborto. En los últimos... En la última década de GIRE nos hemos ampliado el abanico temático en el marco de la justicia reproductiva para trabajar no únicamente el derecho al aborto, sino también cuestiones que tienen que ver con salud reproductiva, el ejercicio de maternidades libres, pero también seguras en donde las mujeres y las personas gestantes no pongan en riesgo su vida. Ahora, después de la pandemia en México, tenemos un repunte bastante preocupante en términos de muerte materna. Retrocedimos una década vinculados con esto. Y otros temas que tienen que ver con cuidados y trabajo. Y cómo esto se entrecruza en las vidas y en las decisiones reproductivas de todas las personas. Nosotras trabajamos, además, en un marco transincluyente, un marco incluyente en general. Entendemos que no solamente el sexo o el género son condiciones o situaciones que implican barreras para el ejercicio de los derechos, una forma de opresiones, sino que se entrecruzan otras situaciones que van desde la etnia, desde la identidad sexual, genérica. Entonces, desde ahí es de donde estamos trabajando actualmente. Nosotras, en su mayoría, somos abogadas y trabajamos a través de cuatro estrategias. Una que tiene que ver con comunicación, otra que tiene que ver con el acompañamiento y el litigio de casos, incidencia en política pública y social, e investigación aplicada precisamente para ir cambiando estos marcos y políticas públicas. GIRE trabaja en México a nivel tanto nacional como en los estados y, bueno, también, por supuesto, que tenemos participación a nivel regional sobre los contextos, pero sí trabajando desde el terreno en México. Y, bueno, ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Bueno, Eugenia, si querés explicarnos un poco de las socorristas y qué haces vos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, antes que nada, por la invitación y decir que socorristas en red, feministas y transfeministas que abortamos es una articulación de colectivas. Es una articulación de colectivas que está presente en cada provincia de la Argentina y lo que hacemos es dar información sobre cómo abortar con el uso de medicación sobre abortos autogestivos. Y también ahora, luego de la sanción de la ley, damos información sobre cómo acceder a un aborto, a una interrupción voluntaria del embarazo o a una interrupción legal del embarazo en el sistema de salud. Nuestro modo político de acompañar abortos es respetando la vida y la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de abortar. Damos respuestas rápidas, entendemos, y adecuadas según el contexto de esa persona que necesita abortar. Lo hacemos tomando en cuenta su experiencia y sus necesidades y respetamos fundamentalmente sus decisiones, reconociendo su autonomía y la fortaleza que cada persona tiene frente a la decisión de abortar. Disputamos también, y nos gusta decirlo, que le disputamos saberes a la medicina hegemónica colonial y producimos conocimiento entre nosotras y nosotres. Esos conocimientos que son no solo sobre la medicación en sí, sino sobre cómo acompañamos abortos cuidados y feministas. En términos de horizontes políticos, para pensar, no como para además seguir pensando lo que nos reúne hoy, nuestro horizonte es la despenalización total del aborto. Por eso luchamos por abortos libres, pero mientras tanto necesitamos abortos legales, sin causales, sin límites de semanas, y por eso también al Estado argentino y a otros estados para que frenen los intentos o las acciones vinculadas a la persecución de acompañantes y a la persecución de mujeres y personas con capacidad de abortar. En este sentido, también decir que como socorristas somos parte activa de la red compañera, que es una red de acompañantes de América Latina y el Caribe. Para introducir lo que después vamos a decir sobre cómo construir y para qué construir redes en torno a los abortos, para nosotras y nosotres, y también nosotros, porque a nuestra red también la conforman varones trans, construir redes a través de la red compañera nos ha permitido seguir extendiendo los límites y las posibilidades de pensar contextualizadamente en toda nuestra América Latina y el Caribe. Bueno, me parece muy interesante porque ya mencionaste, bueno, mencionaron las dos palabras y muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre libre y legal, y capaz, Rebeca, puede ayudarnos un poco a entender cómo se despenaliza, qué quiere decir también despenalización, ¿no? La diferencia entre estas palabras, pero también los símbolos y cómo se llega a la despenalización a nivel legal, ¿no? Y por qué México, Argentina y toda Latinoamérica, digamos, están en distintos momentos de este camino. No sé si Rebeca antes y Eugenia después quieren comentar sobre esto. Sí, yo creo que precisamente lo que pasa a nivel regional en términos de los distintos momentos en los que nos encontramos, las distintas vías y las estrategias que hemos utilizado dependiendo de los contextos en países como México, que además tenemos este federalismo que nos permite celebrar cuando despenaliza un Estado, pero no en todo México no es legal ni está despenalizado como sí sucedió en Argentina el año pasado. Creo que por una parte decir que la despenalización se refiere a sacar de los códigos penales el aborto y como ya señala Eugenia, nosotras desde México, desde JIRE, desde diferentes organizaciones y colectivas, nuestro norte es sin lugar a dudas la despenalización total del aborto, sacarlo de manera completa de los códigos penales. Nosotras aquí en México los tenemos en algunos estados despenalizados hasta el primer trimestre, hasta las doce semanas en general. Y la otra parte que tiene que ver con la legalidad del aborto ha tenido que ver más bien con cambios tanto en la legislación sanitaria como en la política pública sanitaria en términos de que se ofrezca como un servicio de salud gratuito, universal, al que puedan acceder todas aquellas personas con capacidad de abortar. Yo creo que aquí lo que señala Eugenia en términos de hablar de libertad tiene que ver además no únicamente con que esté reconocido en marcos legales, sino que existan para nosotras desde México, no quiero tomar la palabra de Eugenia, perdóname, para nosotras el que sea un aborto libre, que existan las condiciones económicas, políticas, sociales para poder llevar a cabo esos abortos, ya sea en los sistemas de salud o también autogestionados en nuestras casas, con nuestras amigas. Entonces yo creo que ahí son diferentes grados que por supuesto que uno hay que ir avanzando y hay que ir generando estrategias para ir logrando la despenalización, para lograr servicios de salud, pero también esa garantía de condiciones en donde se nos permita a quienes tenemos la capacidad de abortar de tomar la decisión tomando en consideración nuestras necesidades, nuestros deseos en términos del aborto. Entonces ahorita en la región vemos esto, lo que está sucediendo en México, lo que acaba de suceder hace unos meses en Colombia con esta sentencia tan interesante de la Corte que despenaliza hasta las 24 semanas a nivel nacional lo que sucedió en Argentina, pero también vemos lo que sucede en Centroamérica, en países como Haití, como Honduras, en donde no existen ahorita las condiciones que se está peleando por el modelo de causales porque el contexto político y social pues no permite a lo mejor avanzar, pero sí creo que a nivel regional en términos generales nuestro objetivo es sacarlo por completo del derecho penal y garantizar el acceso en las condiciones que sean mejores para aquella persona que necesita el servicio. Tenemos una, o sea, hablar un poquito más lento para los intérpretes. No pasa nada, pero sí, es difícil como seguir para ellas. Bueno, Eugenia sí, pero gracias, es una buena perspectiva de la, sobre el valor de la despenalización y no sé si Eugenia tenés una respuesta. Sí, yo sumar, yo no voy a pedir disculpas por tomar algo que haya dicho Rebeca porque entiendo que para la conversación está bueno que tomemos lo que vamos compartiendo. Bueno, sumar a eso que en el camino hacia la legalidad, también en la Argentina pasamos de un paradigma de reducción de riesgos y daños, se llamó primero. Después, interrupción legal del embarazo, causales, el modelo de causales, causar violación o causar salud psicosocial. Luego, ganamos, disputamos y ganamos la legalidad y a esa legalidad no hubiéramos llegado sin construir despenalización social. Esa despenalización social que se gana cuando se dice aborto muchas veces en voz alta y en lugares diversos. Cuando el aborto deja de ser la práctica vinculada a películas de terror, gore, como a la sangre y el escándalo, y el aborto pasa a ser comprendido, gracias a los activismos, como una práctica sexual más, como una práctica que es despenalizada socialmente a partir de poder conversarla, de poder hacer la cuento, de poder hacer la película, de poder hacer la novela, de disputarla en la calle, de llenar nuestro activismo de experiencias que recuperen los abortos. Empezar a entender que es necesario que el Estado garantice las condiciones, claramente sabemos que es fundamental que el Estado garantice condiciones y por eso lo queremos legal, en el camino, mientras seguimos construyendo una despenalización social que nos permita ver a todas las personas, a las profesoras y a los profesores, a las maestras, a los médicos y a las médicas, al personal administrativo de salud, al aborto, no como un tema de salud, sino como un tema de autonomías y de pleno ejercicio de derechos. Para mí es que... No, yo... Yo coincido con Eugenia, o sea, esta parte es fundamental en términos de la despenalización social. Nosotras, por ejemplo, aquí en México tuvimos, se logró la despenalización y la legalización del aborto en el primer trimestre en Ciudad de México en 2007 y tuvieron que pasar 12 años para que otro Estado de la República despenalizara en 2019, en el caso de Oaxaca, que en aquel momento ya estaba la marea verde, ya teníamos a nivel regional el pañuelo verde como un símbolo de la exigencia por el aborto legal y lo que... Como en términos temporales vemos como esta sequía en términos de reconocimientos de derechos de 12 años, de más de una década, de Ciudad de México a Oaxaca, y después en dos años vemos 10 estados que se suman, una sentencia de la Suprema Corte Mexicana en donde reconoce que la criminalización absoluta del aborto es inconstitucional, que viola derechos humanos. Tenemos también ahí la emisión de unas guías prácticas por parte de la Secretaría de Salud Federal, entonces ahí yo creo que este elemento de la despenalización social es fundamental en términos de empujar el debate en la agenda pública y eso en el caso nuestro ha tenido un impacto favorable en términos de avances hacia la despenalización. Entonces, para mí el tema y las acciones a nivel de narrativa y de despenalización social, en el sentido que ya lo comentaba Eugenia, para mí me parecen fundamentales. Por supuesto que estas otras vías son importantes, las vías institucionales, pero el correlato en las calles, en las discusiones a nivel familiar, a nivel de amigas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, sin lugar a dudas han impactado de forma positiva en el proceso, por lo menos de lo que nosotras conocemos en el caso de México, sin lugar a dudas se ve esta diferencia muy grande en torno a lo que sucedió hace 15 años y lo que está sucediendo ahora. Sí, quería moverlos hacia las redes, la importancia de las redes y de la red. Por supuesto, Eugenia, se llaman socorristas en red, que claramente tiene un doble sentido, pero ¿qué relevancia tiene las redes digitales en transformarse en redes solidarias y redes de activismo, para amplificar esta narración y seguir haciendo la despenalización social del aborto? Ahí, en el doble sentido de nuestro nombre, cuando hace 10 años que somos socorristas en red, y nacemos como una estrategia en el mientras tanto de la campaña nacional por el derecho al aborto. Mientras tanto tengamos ley, armemos un dispositivo de acompañamiento, ni siquiera pensábamos en acompañamiento feminista, o sea, eran otras urgencias, armemos un dispositivo de acompañamiento mientras tanto tengamos ley. Luego, en ese andar, descubrimos que la red tiene una potencia, en tanto los abortos cuidados y feministas sin duda son posibles porque acompañamos a las personas y porque quienes somos acompañantes de abortos, además, estamos acompañadas en nuestro hacer, sostenidas por una red muy fuerte de activismo, no solo de activismo callejero, sino también en redes sociales. En aquel momento, cuando comienza a existir socorristas en red, teníamos un blog, para pensar como en retrospectiva, teníamos un blog que luego se convirtió en una página web y luego fue sumando redes sociales y un activismo más digital. Un activismo que fue muy necesario y muy importante en el 2018. Antes del 2018, de hecho, pensábamos con unas compañeras el otro día, cómo febrero del 2018 nos sorprendió a quienes estábamos en la discusión de abortos. La calle y el activismo en redes sociales del 2018, previo a la discusión, o sea que posibilitó la discusión, fue por fuera del activismo. La marea verde no fue solo del activismo, superó al activismo. Y las redes sociales y el activismo digital fue fundamental para eso. Y fue fundamental quebrar esa dicotomía entre cuidado y visibilidad. Y estoy hablando del contexto de Argentina en el 2018, no estoy proponiendo que traslademos esa discusión a Honduras, como no estoy proponiendo eso. Estoy diciendo, en Argentina fue posible cuidarnos más, en tanto más visibles nos hicimos. Antes del 2018, quienes somos docentes en la red, o quienes trabajamos de otras cosas, como acompañábamos abortos con dos teléfonos, uno era el teléfono personal y el otro era el teléfono de acompañar abortos. Y había quienes proponían medidas de seguridad del tipo, mi teléfono de acompañar tiene que estar fuera de mi casa. Y yo usaba otro nombre, usaba el nombre de mi abuela para acompañar. Había todo autocuidados, le decíamos. Y entonces fue muy larga la discusión sobre si cuidarse era estar adentro del clóset del aborto o fuera del clóset del aborto. Y empezó a ser más sencillo cuando empezamos a decir en voz alta, hola soy Eugenia, soy acompañante de abortos. Y entonces era menos raro que yo maestra estuviera con dos teléfonos. Era menos raro. En ese sentido, y cuento la anécdota del teléfono, porque fue significativo en cuanto a también tomar decisiones sobre visibilidad en redes sociales, visibilidad en medios de comunicación. No dábamos notas, estábamos como en la clandestinidad pedagógica también. Y tejer redes con otras organizaciones también nos permitió saber que si tocaban a una, decimos en la Argentina, tocaban a todas. Y eso es cuidarnos. Eso entendemos hoy que son los autocuidados. Muy interesante lo que estás diciendo sobre los dos teléfonos, ¿no? Porque en Estados Unidos, después de la decisión de la Corte Suprema, en mayo, hubo muchas conversaciones sobre la privacidad digital y la seguridad digital. Y bueno, mucha de la conversación se enfocó sobre esto y me parece que también quería también que esta conversación pueda ser, sí, lo digital es peligroso, digamos, pero también es una fuerza muy potente. No sé, Rebeca, si quieres comentar sobre qué está pasando en México ahora, sobre este tema y cómo es la onda, digamos, a nivel de redes digitales. Yo creo que además de lo que comenta Eugenia, como en términos de estos cuidados de las redes de acompañantes de aquí de México, que justo ha habido con mucho desarrollo, mucha discusión en términos de estas medidas de seguridad y ubico cómo esta parte de cómo ha fluido la información en redes sociales también en términos de cómo abortar, qué se necesita, qué señales, hay que estar al pendiente, las dosis, los medicamentos. Esta parte ha sido muy interesante y ahora que he escuchado a Eugenia con términos de esta estrategia y lo que están haciendo ellas como acompañantes mientras se lograba la red, la despenalización, perdón, la legalización, para mí es muy interesante cómo desde las colectivas y las acompañantes, sí, es cierto, ahí está el Estado, ahí está el derecho penal, ahí está la ley, pero fácticamente en la realidad hay la posibilidad de abortar. Pensaba, por ejemplo, en aquel caso emblemático que sucedió en México en el año 2000, una jovencita de 13 años que fue víctima de una violación, quedó embarazada por este hecho, Paulina, y le negaron el aborto a pesar de ser legal. Y cómo ella no tuvo la posibilidad de abortar, tuvo que continuar con ese embarazo en contra de su voluntad y cómo en estos últimos años eso ya no ha sido la realidad que no se podía cambiar, ahí a pesar de que hubo organizaciones como GIRE y otras organizaciones que acompañamos a Paulina en su momento, simple y sencillamente porque no teníamos como todo este acceso a la información y a los medicamentos de aborto, pero tampoco porque había marcos legales como el de Ciudad de México y entonces ahora esta revolución que ha significado el contar con la información, el contar con los medicamentos y con personas que saben y acompañan desde la empatía, desde el cuidado, para aquellas que por X o Y razones que no únicamente tienen que ver con el marco legal, no pueden acceder o no quieren ir a los servicios públicos de salud o a las instituciones de salud, entonces para mí esa parte ha sido fundamental y cómo viene de la mano con esta difusión de la información a través de las redes sociales. Solamente agregaría también que en el caso de México y de la movilización social en torno al aborto, las redes sociales fueron una herramienta enorme en la pandemia. Cuando tuvimos que quedarnos en nuestras casas, tuvimos que bajar, acabamos de tener la marcha del 8 de marzo y a las dos semanas vino todo este tema del quedarse en casa y todas estas medidas sanitarias, cómo las redes sociales permitieron que mantuviéramos vivo la movilización social, que siguiéramos hablando de aborto, que se siguiera hablando en los medios tradicionales y en los medios digitales del tema. Entonces, esa otra parte me parece fundamental en términos de acceso, un acceso más democrático a la información y a la conexión y conectarnos con otras personas, con otras que nos pueden acompañar, que acompañan básicamente en los abortos. La otra parte, digamos, del trabajo que hace GIDE y las socorristas, me parece que es una sistematización de datos, ¿no? Y porque cuando hay mucha clandestinidad tampoco se sabe cuántos abortos hay en un país. Entonces, me estaba preguntando si pueden hablar un poquito sobre esto, sobre la importancia de la recolección de datos, cómo lo hacen, la importancia del mundo digital en este sentido. No sé quién quiere empezar, pero... Empiezo si quieren. La sistematización, al menos en el caso de la red de socorristas en red feministas y transfeministas que abortamos, surge a partir de que los números sobre abortos, sobre el aborto no legal en ese momento, era un supuesto a partir de que se estimaba que cada nacimiento había un aborto y medio. Un número que es como internacional, no solo se le ocurrió acá a la Argentina, como se hacía un estimado y entonces se hacía un número muy grande que decía, bueno, la Argentina hay cada año entre 300.000 y 500.000 abortos, todo incomprobable, como todo un estimado. Y nosotras, nosotros, nosotres, arrancamos a sistematizar, yo miro acá porque tengo mi cuaderno, mi cuadernito socorrista, también en el acompañar, porque cuando acompañabas telefónicamente, las primeras veces yo me acuerdo que anotaba todo, como el diario del acompañamiento, porque en esto que decía Rebeca de la tecnología de las pastillas, porque la gran revolución además es que hay una tecnología farmacológica que permite los abortos. Entonces anotábamos todo, tipo, usa la medicación, horas, todo, todo, el registro. Me dijo que vomitó, todo, 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 todo. Eso era imposible de llevar en un cuaderno, porque ya no acompañabas a una persona por mes, acompañabas a cuatro personas por semana, no alcanzaban los cuadernos. Porque la visibilidad también hizo, porque mientras que no decíamos nada y usábamos dos teléfonos, estaba más o menos bien, pero el día que le decíamos a las estudiantes, hola, soy Eugenia, acompaño abortos, cuando necesitaban abortar te llamaban, y entonces cada vez se hacía más grande el número de acompañamientos. Y ahí surgió una protocola, le decimos nosotras, en Socorristas, una protocola, que son un montón de preguntas, que en el taller presencial, y también digital, virtual, por videollamada en la pandemia, porque ninguna colectiva de socorristas en red dejó de acompañar, más allá de estar aisladas en nuestras casas, llenamos una protocola que tiene datos no sobre la identidad, sino sobre quiénes son esas personas que abortan en términos de clase, en términos de género, en términos de estudio, en términos de antecedentes ginecológicos, y entonces sabemos, por ejemplo, que más del 70% de las personas que acompañamos el año pasado, todos estos datos están en nuestra página web, que yo no quiero extenderme, pero digo, con esa sistematización que hacemos cada año, sabemos que más del 70% de las personas que acompañamos están por debajo de la línea de pobreza en la Argentina. Y sabemos también, por ejemplo, que no acompañamos gente que no vive en ciudades, que acompañamos muy pocas campesinas, para usar un término, o muy pocas personas del sector rural. Y entonces, con esos datos, no solo podemos generar incidencia política, esos datos fueron fundamentales en términos de incidencia para la discusión en el Congreso, sino que además podemos afinar lo que hacemos. Afinar es, bueno, una palabra muy argentina, pero podemos perfeccionar lo que hacemos. Y entonces sabemos que las personas nos conocen por redes sociales. Sabemos que las personas nos conocen más por redes sociales que por la página web. Podemos, con esa sistematización, ir haciendo que cada proceso de aborto sea significativo también para el común. Rebeca, también Gire hace mucho de esto, ¿no? Tienen toda una página y la vamos a compartir. Sí, y justo nosotras nacimos para eso. En el nombre llevamos también el tema de la información. Y precisamente nuestra labor en estos 30 años ha sido sistematizar. Y ahora que escuchaba, Eugenia, eso, para hacer la incidencia y lograr las reformas que se requieren en términos de despenalización, de legalización, pero también en términos de mejorar esos procesos tanto al interior de nuestra organización, sobre todo en la parte del acompañamiento y el litigio de los casos. Y a nosotras un poco lo que nos ha tocado, y, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México del Distrito Federal, estas peticiones de información, cuando inició el programa en 2007, el programa ILE, empezamos nosotras a preguntar a través de los sistemas de información pública cuántas mujeres están abortando, estos perfiles que tienen que ver con religión, edad, número de hijos, escolaridad, usuarias de anticonceptivos, etcétera. Y de ahí se logró que ya no fuera a través de... que el Estado no fuera reactivo en términos de contestar la información, sino precisamente de sistematizar ellos y publicar en sus redes, en sus páginas de internet, esta información. Hasta la fecha tenemos, por ejemplo, que en Ciudad de México, en estos 15 años, se han llevado a cabo alrededor de unos 250 mil abortos en el programa ILE en Ciudad de México. Y bueno, eso permite, por ejemplo, para todas las discusiones en otros estados donde se ha logrado la despenalización y donde seguimos impulsando esto, ha tenido, por ejemplo, nos ha ayudado a contrarrestar argumentos en términos de, uy, bueno, sí, nosotros sí lo queremos hacer, pero no tenemos las condiciones en el sector salud para garantizarlo. Y entonces, la evidencia de la Ciudad de México se las presentamos y les decimos, pues no es un servicio costoso, se puede hacer de manera ambulatoria, la mayor parte de los abortos son con medicamentos, no son aspiraciones, el legado queda, por supuesto, fuera de las técnicas de aborto, pero han sido datos y esta información sistematizada que nos ha permitido también ser mucho más eficaces con los procesos de incidencia a nivel político que hemos hecho. Nosotras, desde GIRE, desde elaborar estos informes más grandes, como muy detallados, hasta hacer pequeños folletos o memorándums que se les entregan a las legisladoras, a los legisladores. Entonces, creo que desde esa parte ha tenido un impacto muy importante, pero me quedo además con esto que ya decía Eugenia en términos de afinar el trabajo, de ver también nosotras esta sistematización de la información y estos formatos. Nosotras, a la hora de acompañar los casos desde la parte legal, también tenemos estos formatos en donde vamos llenando determinada información que nos sirve precisamente para sistematizar y para formar de mejor manera las demandas que se presentan ante las cortes, pero también para ir ubicando dónde hay a lo mejor algunos puntos más flacos, dónde hay que fortalecer determinados procesos del trabajo que estamos haciendo nosotras y compartirlo con otras organizaciones, tanto a nivel nacional como colectivas. Nosotras, por ejemplo, en este momento estamos trabajando muy de la mano con organizaciones a nivel estatal y utilizando y compartiendo algunas vías jurídicas, como en cuestiones, en casos urgentes en donde se está negando un aborto, compartir estos formatos de demanda en donde solamente hay que llenar cierta información, ya están los argumentos y se presentan ante un tribunal para que resuelvan de manera inmediata. Entonces, sí me parece que estos procesos de sistematizar la información son fundamentales. A lo mejor de entrada uno dice, híjole, nos quita tiempo, se necesitan recursos, pero sin lugar a dudas son una inversión en términos de mejorar el trabajo al interior y empujar estas modificaciones porque sin lugar a dudas llegar con esos argumentos, llegar con esa información ya sistematizada, ya procesada, con quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones hace una gran diferencia. ¿Puedo sumar una cosita? Sí, agrego algo que si quieren poner al público, si quieren agregar las preguntas, si quieren en el Q&A abajo. Adelante, Eugenia. Decía que la sistematización hoy, nuestra sistematización cambió a partir de la legalización y a partir de discusiones transfeministas. Entonces, como primera gran pregunta en nuestra sistematización está cómo la persona se autopercibe. Y después hay todo un apartado sobre si las personas saben que pueden recurrir al sistema de salud por un aborto. Y si han recurrido al sistema de salud antes de encontrarse con las socorristas, ¿cuál fue la respuesta del sistema de salud? Porque eso, en términos de la decisión que esta red de socorristas tiene de hacer vivir la ley, porque a las leyes, digamos, una vez conquistadas hay que hacerlas vivir, la sistematización cobra otro rol fundamental en términos de cómo observamos, cómo vemos que funciona la garantización o no del derecho al aborto a la Argentina. Bueno, mientras esperamos preguntas, pregunten, pregunten, por favor, no sé si vamos a pasar a la otra, como el otro tema, que es ¿cuáles son los desafíos ahora de este movimiento? Muchos, hay muchos desafíos, pero ¿cuáles son? Y ¿qué falta? Y también, bueno, también hacer este tipo de trabajo tiene riesgos, o sea, como activistas seguramente pasaron por experiencias, ¿no? Porque la oposición es muy fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué falta? ¿Cuáles son los desafíos de este movimiento? bueno, también es importante decir que esta María Verde es un movimiento que es del sur, ¿no? Eso es muy importante y la perspectiva que pueden aportar. Sí, bueno, retos, por ejemplo, en el caso de México, pues, es esta parte que tenemos una pequeña región en un país, ¿no? Estados en donde ya está despenalizado, estados en donde se están dando los servicios, otros en donde no se dan los servicios y está penalizado y solamente está la causal violación, por ejemplo, en algunas zonas, estados también que a pesar de lo que dicen los códigos penales, están persiguiendo a las mujeres que llegan con emergencias obstétricas a los servicios de salud, seguimos teniendo casos de criminalización en contra de personas que llegaron con emergencias obstétricas, entonces, nosotras en México tenemos como varias vías abiertas, ¿no? Desde seguir impulsando los cambios legislativos para la despenalización y la legalización del aborto, fortalecer ahora en los estados en donde ya está legalizado los servicios públicos de aborto en todo el país, mantenernos y sostenernos en redes con las acompañantes, con las colectivas, las organizaciones que hacemos más trabajo legal, las que hacen más trabajo médico precisamente para que se siga garantizando el acceso a abortos seguros fuera de las instituciones de las instituciones públicas del estado por decirlo de alguna manera y otro tema que se está presentando en el caso de México pero lo vemos también en la región y en otras partes del mundo que tiene que ver con estas diferencias y estas diferentes posturas en términos de los feminismos incluyentes y los excluyentes. yo creo que ahí hay también nos estamos enfrentando a discursos antiderechos dentro y fuera de los feminismos entonces creo que esa parte también hay que decirla nosotras en México después de la sentencia de la Suprema Corte en donde habla de mujeres y de personas gestantes ha habido señalamientos a la corte en términos de que si se está borrando a las mujeres que se está diluyendo el sujeto político del feminismo y entonces en ese sentido también hay que hacernos cargo de estos retos que estamos viviendo al interior del feminismo tampoco es algo nuevo siempre ha habido en diferentes temas desde trabajo sexual pornografía posiciones distintas y que son en muchos casos estamos en polos opuestos pero sí me parece que en términos de del marco de justicia reproductiva hablando de autonomía y hablando de ejercicio de derechos tiene que haber un compromiso con el reconocimiento de la otra persona en términos de cómo se identifica de cómo se vive y acompañar esos procesos en este caso cuando se decide abortar y que sea de la mejor manera posible atendiendo a sus necesidades y a sus deseos entonces por ahí por lo menos desde el caso de México vemos eso pero también vemos y nos fortalece muchísimo lo que está sucediendo a nivel regional lo que sucedió en Argentina hace casi un año lo que pasó hace unos meses en Colombia por supuesto que a nosotras en México nos fortalece y nos impulsa nos inspira a continuar con estos procesos y hacer frente a estos retos me parece muy importante lo que lo que acabas de decir sobre el feminismo inclusivo y exclusivo y eso es un desafío que me parece es un desafío global es una conversación que se está teniendo en los Estados Unidos y también como también es que la derecha marcha sobre esto entonces siempre estamos en el balance de cómo tratar de tener conversaciones en este sentido y bueno sé que Eugenia ustedes tienen el nombre feminista y transfeminista así que sé que tenés algo para decir sobre esto es una discusión abierta entiendo que nombrarnos mucho hablamos de las palabras en esta conversación y mucho nos queda para seguir hablando pero cuando en nuestra última plenaria que es nuestra reunión anual del pleno de la organización decidimos nombrarnos feministas y transfeministas no fue una discusión una discusión sencilla no fue una discusión en la que no tuviéramos que repensar como todo el tiempo los feminismos y los transfeminismos nos invitan a pensar como desde el momento que decimos que no hay un movimiento feminista sino que hay feminismos ahí podemos darnos el espacio para seguir metiendo discusiones y la discusión sobre lo trans excluyente o no sobre lo TERF sobre unos feminismos que se pretenden solo blancos y académicos también son una discusión que en la Argentina viene sucediendo porque también hay todos todos unos feminismos populares que vienen de las organizaciones territoriales barriales organizaciones sociales de corte territorial que hace mucho tiempo vienen pensando un feminismo que está por fuera de la universidad que está por fuera de la discusión académica y que entonces han alimentado a otros feminismos como en el proceso de la discusión de aborto en la Argentina de la legalidad del aborto no hubiera sido el mismo si las compañeras travestis no hubieran formado parte y las reivindico y me tomo un momento para reivindicarlas porque sin duda nos enseñaron que la discusión era más grande que el aborto porque las travestis nos enseñaron que la discusión insisto era sobre la libertad y sobre la autonomía no sobre un procedimiento medicamentoso o no medicamentoso para interrumpir un embarazo inviable para este momento de mi vida porque animarnos a pensar el aborto en torno a las autonomías y las libertades no hubiera sido posible sin esas personas desfachatadas que nos permitieron salir a la calle desde otro lugar entonces los desafíos entendemos que siguen siendo pensarnos siempre desde una perspectiva más grande más abierta menos de mirarnos el ombligo a otra expresión y también en la Argentina es insisto como a casi dos años de la sanción de la ley en algunos territorios la existencia de la ley ha significado retrocesos y no avances porque ahora que hay ley porque ahora que hay ley que se ocupen otros porque ahora que hay ley hay en ciudades como desde la cual estoy hablando de una ciudad de provincia de Buenos Aires que no es el norte de la Argentina que no es un pueblo perdido en el norte de la Argentina donde solo se garantiza aborto en un lugar y se garantiza de forma deficiente peor que cuando no teníamos ley entonces los desafíos sin duda son la plena implementación de los derechos conquistados sexuales reproductivos y no reproductivos y ahí también claramente la salud de las personas trans nos importan y los abortos de las personas trans nos importan y por eso nombrarnos transfeministas también es pensar cómo adecuar nuestro acompañamiento a otras personas con capacidad de gestar y no solo a mujeres bueno tenemos un público hay una pregunta porque tenemos un público tímido hay una pregunta y vamos hacia el cierre bueno la pregunta es qué puede lugares como los Estados Unidos aprender desde lugares como México Argentina usando estas redes de cuidado digital y existen estas redes de cuidados en Estados Unidos pero no sé podemos cerrar así y cerrar también si quieren preguntar algo o sea si Rebeca quieres preguntar algo a Eugenia y al revés y cerramos arranco contestando un poco esa pregunta y seguís Rebeca me gana la ansiedad voy a intentar responder con lo que entiendo yo de inglés bueno mientras que no nos podemos encontrar con las personas cara a cara porque yo ahí quiero reivindicar el encuentro cara a cara para dar información sobre aborto de hecho nuestro hacer socorrista está muy atravesado por la experiencia de la línea más información de lesbianas y feministas por el derecho a abortar como una línea de información telefónica un manual de aborto con pastillas que existió antes que existíamos las socorristas y una línea telefónica a la cual podías comunicarte para tener información eso es una posibilidad bien concreta para un momento para unas condiciones siempre pensando las condiciones territorializadas mente como en el momento histórico y en el lugar geográfico el encuentro cara a cara encontrarse con la persona poder decirle hola como te llamás qué miedo tenés sin duda cambia la calidad de los abortos sin duda los talleres grupales muchas personas que abortan que van a abortar se encuentran mirándose a la cara personas de distintas edades de distintas clases se encuentran y pueden compartir esa experiencia a mí o sea como socorristas lo que nos parece es que reivindicar esos encuentros cara a cara no es desmerecer lo que lo digital pueda hacer en términos de acercar información y de hecho desde nuestra visibilidad venimos brindando mucha información sobre otros lugares donde no es posible ningún tipo de visibilidad porque hay que ver lo inteligentes que son las ingenierías feministas la construcción de unas ingenierías feministas que permitan que otras podamos dar información en los lugares donde no se puede dar información digo pensando en contextos restrictivos del Caribe por ejemplo y ahí para cuidar la información ahí me parece que hay un trabajo de red desde otros lugares desde otras latitudes que se puede hacer para que personas en contextos restrictivos puedan abortar de forma cuidada y feminista yo agregaría como en términos de la experiencia sobre todo en el caso de México y teniendo estas similitudes con los Estados Unidos que ya se está haciendo el trabajo a nivel estatal con autoridades estatales con congresos estatales no únicamente la parte nacional que sin lugar a dudas eso no quiere decir que se deje no son excluyentes pero yo creo que esa parte de la experiencia además funciona creo que pues sí algo que es fundamental y que ya lo decía Eugenia es atender a los contextos yo por ejemplo pienso mucho en los casos de criminalización que tenemos aquí en México y como para nosotras como organizaciones como movimiento con vías legales pero también con vías de presión pública podemos frenar esos intentos de procesar a las mujeres a las personas que abortaron al personal de salud y que no necesariamente es algo que vaya a suceder en todos los Estados Unidos no sé pienso en espacios en estados en condados muy conservadores en donde además está esta cosa muy rigurosa en términos de procesos penales y que no basta con esta presión social y además por como se están poniendo también y se está polarizando también mucho el ambiente en ciertos espacios entonces sí creo que ahí es importante además para nosotras desde México hay también como esta esta emoción de poder compartir con las organizaciones con las colectivas en los Estados Unidos lo que hemos hecho pero no necesariamente todas estas estrategias van a aplicar porque además también hay riesgos muy grandes de sobrecriminalización las mujeres afro las mujeres latinas ya están sobrecriminalizadas en otros en otros aspectos y el aborto puede también implicar un riesgo mayor en ese sentido entonces yo creo que que ahí eso o sea podemos compartir las experiencias pero pues siempre el 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 tono y la situación pues va a partir de las personas de las organizaciones que están en el terreno y que conocen el contexto que están viviendo y los riesgos o oportunidades que se pueden presentar bueno me parece muy bueno vamos por el cierre porque es cuando ya acabamos pero que bueno primero muchísimas gracias Rebeca muchísimas gracias Eugenia también Claudia y Valeria Rico Chunica y Aña y vamos a cerrar con este video digamos del triunfo en las calles argentinas de la legalización para evitarlos evitarles a ver lo que se logró acá muchas gracias bien resulta aprobado con 38 con 38 votos afirmativos y 29 negativos una abstención resulta aprobado se convierte en ley y se gira al poder efectivo bueno nos haremos así y muchísimas gracias de nuevo ha sido un gusto un placer y además hacerlo desde Buenos Aires un abrazo a todos bye chau